... ...que forma parte del proyecto, pero sobre todo lo interesante es también mostrar cómo esto de lo que estamos hablando que es un proceso de formación y de pensamiento de los propios técnicos de educación, está ocurriendo. Aunque no haya mucha posibilidad de difusión, esto está ocurriendo. Y las maestras y los profesores están formándose, tratando de pensar y de darle nuevos sentidos a la práctica docente en los contextos de la sociedad de la información y la comunicación. Bueno, lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Obviamente hay también una modificación en el rol del estudiante y lo que más nos importaba era poder ver si esta idea de pensar al estudiante como un niño en la lógica de los derechos de infancia, estos sujetos estudiantes, niños, como sujetos singulares donde el maestro tiene que poder jugar con esta cuestión del grupo pero a la vez de reconocer las particularidades de cada uno de los niños y cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, en esta lógica, ¿no? El niño puede investigar y por lo tanto traer al salón de clases una multiplicidad en la densidad, por ejemplo, de la información. Bueno, ¿qué es clase? ¿Cómo se maneja eso cuando desde otro paradigma en realidad había un conocimiento que estaba como más claro, más redondito, tenía una pretensión de universalidad más clara de lo que hoy se puede llegar a producir, ¿no? Y lo otro que estamos considerando, obviamente, es que es importante para nosotros, ¿no? De poder pensar esto, es que obviamente las tecnologías de la información y la comunicación y tenemos un paradigma que se va construyendo, ¿no? Vamos construyendo todo desde la sociedad de información y conocimiento, tiene una historia de los noventa, empieza a modificar primero las prácticas de trabajo, después empieza a modificar las prácticas de comunicación a partir de instrumentos como estos, ¿no? Que tenemos todos. Y después empieza a introducirse los modos de leer información, acceder a la información y sobre todo ahora, en este tiempo, producir información, ¿no? Cada vez más la distancia entre el que consume información y el que produce la información se achica, ¿no? Todos somos capaces de producir información y replicarla en la red. De distintas dimensiones, por supuesto, ¿no? Y con distinta densidad, pero lo cierto es que en el paradigma de la sociedad de la información y la comunicación todos tenemos la potencialidad de convertirnos en emisores de contenidos, de información que producen a su vez otras cosas, ¿no? Digo esto para poder pensar la importancia de poder atender lo que está pasando en el escenario de la educación respecto a esto y atender lo que los propios sujetos implicados están produciendo. Bueno, imágenes de la situación actual, esto pasaba el año pasado, había sobre todo las XO, que si no, todo el mundo conoce, ¿no? En la escuela y había algunos programas que permitían, algunas escuelas que permitían esta lógica de interconexión entre preescolar y los escolares, de modo de que se iban como preparando para recibir al año siguiente la XO. Bueno, estas son imágenes como para mostrar, ¿no? La ubiculidad tecnológica, no solamente es una herramienta para el aprendizaje que queda en el escritorio, sino que en realidad los chicos pueden ir con ella y además los adultos también interaccionan con la gente. Bueno, en la situación actual, respecto a la tecnología, el bidoto de Seibal está trabajando con la tablet verde. Al mismo tiempo, unas máquinas que se llaman las tablets negras están también distribuidas en todo el país y lo cierto es que en este momento se están produciendo dos experiencias, medio que en paralelo. Lo que está pasando con las tablets negras y lo que está pasando con las tablets verdes. El piloto de Seibal son las tablets verdes, es el oficial, digamos, ¿no? Es el importante, el que están mirando, el que están midiendo. Se desarrolla en Montevideo, Canelones, La Valleja y Rocha. Y las tablets negras, bueno, fueron unas herramientas que estaban ahí en la vuelta y que a partir del programa de formación Seibal, surge la iniciativa con Seibal PIN de repartir las tablets negras en los jardines de Inicial. A lo que la inspectora accedió, le parece una experiencia muy interesante. La particularidad que tiene la tablet negra es que es una tablet común y corriente, como la que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar. Y la idea era que se les entregaba a las maestras vacías, como cualquiera, con el objetivo de que la usaran para trabajar en los jardines. Lo mismo iba a haber en los jardines tablets a disposición del uso en las áreas. El piloto contable tiene una particularidad distinta respecto a la XO, a la laptop, porque en este caso no se entregan a los niños para que se les lleven a las casas. En este caso, las tablets quedan en el centro a modo de biblioteca y son usadas por el colectivo del centro. Y bueno, cada centro se organizará como para usarlo, pero en realidad están a disposición en el centro. Bueno, entonces la idea de las tablets negras era poder ver cuál era la iniciativa de las maestras a partir de poner un objeto tecnológico que ellas podían cargar con las aplicaciones que fueran, que les interesara, o con ninguna. Pero, bueno, y las tablets verdes en realidad ya vienen con una propuesta de un entorno para el aprendizaje. Es una propuesta que invita a los chicos a habitar distintos mundos. Esos son los que ustedes ven. Son como escenarios en los que los niños pueden entrar a jugar y a aprender. Por ejemplo, creo que hay uno que es un piloto, ¿no? Y pueden jugar a viajar en avión, o sea, esta ya venía predeterminada. De todos modos, siempre las tecnologías de Seibal permiten que los maestros o los niños bajen la aplicación propia, tengan iniciativa respecto al asunto. No son herramientas cerradas. Bueno, a nosotros nos interesó mucho trabajar con la tablet negra porque nos parecía que era una cosa de mucha iniciativa, pero, bueno, el socio Seibal nos dijo, no, no, estamos haciendo un piloto, mejor, atendamos al piloto. Así que, en el medio del camino de la propuesta, redireccionamos, reformulamos, y en este momento estamos tratando de implementar el proyecto con estudiantes de la Facultad de Psicología, estudiantes avanzados en la Facultad de Psicología, estamos trabajando con 54 estudiantes, algunos que están por acá, que son los que van a hacer el trabajo de campo, se van a conectar con las inspectoras, se van a conectar con las directoras, con las maestras, y la propuesta nuestra es que haya una situación de observación de aulas como para ver esto de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con los roles en el mismo escenario? A nosotros esto, este... Primero, voy a contar un poquito y después les muestro los objetivos. Nos resulta muy interesante. Primero, es hacer una propuesta metodológica cualitativa que trascienda la cuestión de la medición. Si bien estamos tomando algunos números, bueno, ¿dónde están las tablas? ¿Cómo están? ¿Si están? ¿Están registradas? Cosa que es bastante complicada de armar. Vamos a hacer eso, por supuesto, pero sobre todo lo que nos aporta esta metodología es poder ver las prácticas docentes en situación. Para poder ver, poder hablar de las prácticas docentes, se necesita una metodología que permita mirar y estar en la situación. No solo narrar, sino además mirar y estar, después narrar y en todo caso analizar. La práctica docente, en general, es una práctica, según el modelo en el que estamos trabajando, es una práctica que tiene una inferioridad del aula, ¿no? ¿Dónde? Bueno, a veces las inspectoras van a mirar, a veces hay... ¿Qué es? ¿Auxiliar? Es auxiliar. Pero rara vez estamos visualizando, rara vez vemos un aula abierto, dentro de los carreros, ¿no? Entonces, la idea de poder generar un dispositivo que facilite trabajar sobre lo que acontece en la interioridad del aula, más allá de la narración del propio docente, que obviamente es un nivel muy importante de eso, ¿no? Pero también la extranjería, o sea, que viene de afuera y puede tomar del aula una impresión, una imagen, obviamente, con determinados parámetros, permite saber mucho más en densidad de lo que ocurre allí en la relación del socio-estudial. ¿Está bien? ¿Bien? Bueno, digamos, la investigación en la situación educativa es una investigación para nosotros, que tiene que ser cualitativa, que tiene que poder dar cuenta de las prácticas docentes, que tiene que poder dar cuenta de las prácticas de estudiante, pero sobre todas las cosas es una investigación que lleva tiempo. Porque uno no puede hacer una investigación que implica un escenario de la vida cotidiana en un ratito, o con una encuesta, tiene que estar, tiene que concurrir, tiene que tomar el pulso, tiene que formar parte de aquello que intenta entender que es lo que ocurre. Entonces, esto, bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, en este primer semestre, es un estudio exploratorio, ¿no? O sea, que intenta tomar el pulso para generar después estudios de mayor densidad que nos permitan tomar este pulso de la situación educativa, ¿no? Con esa densidad. Bueno, este es el objetivo general, es generar información a partir de las actividades y recursos que tanto los niños como los docentes van utilizando a partir de la inclusión de la tableta en el piloto. Y los objetivos específicos de esta innovación tienen que ver con identificar las actividades que se están usando, las que están siendo efectivamente utilizadas por los maestros, construir para ellos también algunas categorías de comprensión, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no sirve? ¿Si se usa o no usan? Pero también nos interesa saber cuáles son las que a los niños les gustan más, cuáles son las que les interesan más en el estudio. Entonces, de alguna manera también, ¿no? Dialogando con esta perspectiva, por un lado la idea de poder registrar la dimensión más pedagógica y técnica de los docentes, pero también poder registrar qué es lo que los niños allí en este encuentro con el dispositivo, con estas aplicaciones, consideran, les interesa, los atrapan, los estimulan. Bueno, tenemos la ilusión de poder hacer esto. Esto es obviamente un proyecto, es un proyecto que tiene esta característica de integralidad porque trabaja con los actores implicados en esta cuestión que se va produciendo en un escenario social, ¿no? Con una dimensión bastante ecológica, como tú decías. Y bueno, hubo un video, bueno. En realidad les gustaría poder mostrar a los integrantes del equipo de la facultad, así que se los digo, estén a que ir. Mónica da Silva, Paola da Silva, que es nuestro gran aporte respecto a Primera Infancia. Bueno, ¿quién es habla? Gabriela Bárbara. Bueno, a continuación les presento al profesor Darío de León, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, docente e investigador del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Su ponencia se titula Protagonismo Infantil, la educación inicial como ámbito de acción y promoción de ciudadanía. Bien, buenas noches. Esta es una vista privilegiada que uno tiene porque puede quizás evaluar la cantidad de horas de trabajo que tienen arriba a través de los parpadeos que el calorcito invita. Así que vamos a intentar de que no cabecen. Y ser lo más... A mí me cuesta ser rápido. Pero por eso traje la presentación esta escrita a los efectos de poder desarrollar gran parte de la misma leyéndola y luego poder contarla. Esta presentación nace de una investigación que lleva por título Participación infantil en primera infancia, el centro de educación inicial como ámbito de participación, que concluyó el año pasado. Estaba inscrita en la tesis de maestría para optar por este tipo de magíster en derechos de infancia y políticas públicas. Fue un proceso, como planteaba Gabriela, bastante extenso. Fueron dos años de trabajo de campo, pero acompañando este proceso de investigación durante cuatro años. Y ahora vamos a ver por qué. Y cuando pensábamos en esta mesa, lo que hicimos fue agrupar esos resultados y esa discusión que se generó para poder trabajarlos de una dimensión diferente. Y eso también es lo rico en los procesos de investigación, que no concluyen cuando uno cierra el campo, elabora el informe, lo desocializa y lo comparte. Sino que podemos, a partir del mismo, ir encontrando otras dimensiones que estaban esbozadas, pero no profundizadas. Y esta fue como la excusa para poder pensar en este título de protagonismo infantil, la educación inicial, como ámbito de acción y promoción de ciudadanía. Y acá tenemos una primera contradicción que no la vamos a desarrollar ahora, o una tensión, más que contradicción, entre el título de la investigación y el título de la ponencia. Por ahora solamente adelantar que participación infantil no es sinónimo de protagonismo infantil. Ahora vamos a ver después por qué. Vamos a tratar de leer, porque si no me voy a ir. En particular, en esta instancia, como decíamos, quisiera destacar la dimensión política en relación al ejercicio de los derechos de infancia inherentes al ámbito educativo, que permite procesar los datos de esta manera, pensar los datos de esta manera. A lo largo de la historia, las sociedades conscientes de las bases en las que se fundamenta su existencia, han tratado, por medio de la educación, de transmitir un conjunto de valores a los ciudadanos que las integran. Se trata de esta, de una vieja aspiración que Montesquieu reflejó en el espíritu de las leyes, cuando comparaba los estados despóticos, en lo que es preciso que la educación sea servil, se cultive la violencia ciega y el aislamiento insolidario, con los estados democráticos, que requieren todo el poder de la educación para cultivar la renuncia de los ciudadanos a sus intereses particulares y promover la preferencia continua del interés público sobre el interés de cada cual. Desde su dimensión política, y el pato está bueno decir estas cosas acá, frente a muchos educadores y docentes, la tarea central de la educación pasa a ser la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y capacitados para el tercero. Una autora norteamericana, Patricia Ibs, plantea, en esta zona cita, desde la década del 70, diversos estudios de socialización política realizadas desde la sociología y las ciencias políticas han llamado la atención sobre la importancia que tienen los centros educativos en la adquisición y construcción de valores políticos. Se basan en el supuesto de que las conductas políticas son en gran medida aprendidas y que, por ende, están condicionadas por el autor. Desde esta perspectiva, centrada en la forma, el ejercicio de la ciudadanía comienza en la niñez temprana. Si queremos plantear desde un reduccionismo conceptual a la ciudadanía como la posibilidad de ejercer los derechos y deberes inherentes a la condición de sujeto, los centros educativos se convierten en escenarios relevantes. El ejercicio de la ciudadanía supone una visión activa y propositiva de los niños y niñas donde la participación que acabamos relacionándolo se convierte en un medio para poner en juego el ejercicio de sus derechos y deberes, pero también en un fin, a través del cual la construcción de ciudadanía adquiere particular sentido. La Convención sobre los Derechos del Niño como documento de promoción de derechos humanos e instrumento jurídico internacional plantea un impostergable desafío, considerar a los niños como sujetos de derecho, reconociendo con ello la posibilidad de intervenir en las decisiones y acciones que los afectan. El reconocimiento y el respeto o la posibilidad de participar se refleja a lo largo de toda la Convención, particularmente el artículo 12, lo que enuncia es la posibilidad de que el niño tiene de poder expresarse, de poder emitir un juicio propio, de poder reunirse. Este artículo constituye un derecho sustantivo que enuncia la posibilidad de que los niños y niñas puedan ser protagonistas de su propia vida y no menos beneficiarios pasivos del cuidado y protección de los adultos. En tal sentido, desde la promulgación de la Convención han surgido una serie de movimientos y organizaciones que tienden a viabilizar este derecho ofreciendo a los niños y adolescentes espacios, generalmente espacios por fuera de los ámbitos de socialización primaria, con las familias, los ámbitos de educación. Organizaciones que tienden muchas veces a ofrecer el ejercicio de la participación desde una modalidad adultocéntrica discursiva y ahí aparecen los foros, los parlamentos, la elaboración de documentos escritos, de campañas de concientización, desde los cuales los niños plantean sus reclamos y necesidades. Esto es importante que exista. Por supuesto, no lo estamos diciendo que no. Pero esto ha llevado a que solo los niños y fundamentalmente los niños de edad escolar y adolescentes puedan hacer uso de sus competencias discursivas para expresar desde esos espacios sus opiniones. Acabamos entrándonos en el nudo de la investigación, entrándonos en el problema. Pero ¿cuánto se ha discutido, conceptualizado y en definitiva avanzado en la consideración de qué se entiende por participación infantil en primera infancia desde los centros educativos formales? que significa que un niño de tres, de cuatro, de cinco años participe en un 30 infantes. ¿Cuánto ha transversalizado el derecho a la participación el diseño de las propuestas curriculares en la educación formal para efectivamente habilitar espacios de participación en la primera infancia? Estas son las apreciaciones que permiten delimitar el problema de esta investigación que se sintetiza en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de la participación infantil en primera infancia en los centros educativos formales? De todos los objetivos, el estudio se propuso identificar y analizar las condiciones que favorecen el desarrollo de la participación infantil en un centro de educación inicial público. Analiza la relación entre las concepciones que tienen las maestras acerca de la infancia, de la participación infantil y el desarrollo de la misma. Caracteriza y analiza las particularidades de la participación infantil. Identifica las habilidades y competencias del maestro promotoras de procesos participativos, así como también las modalidades vinculares, adultos, niños, niñas y su incidencia en el desarrollo de la participación infantil. Finalmente, analiza las condiciones institucionales promotoras de modalidades participativas, en este caso de estudio seleccionado. Esta es una investigación cualitativa de alcance exploratorio que buscó describir, comprender y profundizar en el fenómeno valiéndose como recurso técnico de la entrevista en profundidad y la observación participante. Se trata de un estudio de casos elegido bajo el criterio de muestras de casos extremos de Crenwell, ya que este centro educativo público, por su propuesta pedagógica, inició hace ya unos años un proceso de transformación. Cuando yo intento ver, la idea era visibilizar dónde estaba la participación infantil y cómo estaba y cómo se presentaba en la educación formal pública, que son los ámbitos de inserción que tenemos desde la facultad, me llega desde el sistema de que había un jardín que estaban 17 maestras intentando armar una propuesta diferente desde lo pedagógico, intentando considerar aún más de lo que los maestros hacen habitualmente las voces de los niños en el diseño curricular. Desde ahí que, bueno, esto es participación y elegimos ese centro desde este criterio. Estas son las preguntas, las vamos a dejar, está en la presentación que guiaron ¿no empecé? Bueno, chévere. Vamos a los resultados. ¿Sí? Una de las preguntas que guiaron el estudio remitía a la concepción de la categoría cuáles eran las concepciones de infancia que estas maestras de este colectivo docente tenían y su relación con la participación infantil. Partimos de supuesto que si las maestras tenían una concepción de infancia como sujeto de derecho, la misma daría mayores posibilidades al desarrollo de prácticas educativas participativas. ¿Con qué nos encontramos? Acá quedan agrupadas y esto surge a través del análisis del discurso y luego la relación de las observaciones del diario de campo de estos dos años de trabajo. Se crean estas tres grandes categorías en las concepciones de infancia. Maestras que los identifican como sujetos de derecho, otras como potencial a desarrollar y la otra como una etapa oportuna para el aprendizaje. Más ligada a mi concepción de inscribir el saber. Conviven en estas expresiones ideas de una infancia que tiene derechos potenciales y capacidad para tomar decisiones con las ideas que la muestran aún como una etapa de relativa fragilidad y completud, como una etapa a modelar inocentemente pura y que hay que cuidar y no perturbar desde el mundo adulto. Yo traía algunas expresiones que surgían del cruzamiento de lo que salía de las entrevistas y luego un año después de las observaciones de campo. Una maestra planteaba en el discurso el niño es potencia es un ser humano único e irrepetible y hay que dejarlo ser. Y desde allí se estructuraba su discurso como sujeto de derecho. Esa misma maestra en un registro de observación me llama en el jardín y plantea cuando puedes pasar por la sala hicieron unas cosas maravillosas esta vez los dejé elegir los materiales y no sabes lo que salió. Por otro lado otra maestra plantea el niño es entre todo un sujeto de derechos que tenemos que respetar y centraba en su discurso esas ideas y en la misma entrevista al final plantea yo no digo que si le dan una palmada para educarlo bueno eso depende de cada familia a veces es necesario. Acá lo que vemos es la coexistencia de cada uno del niño como sujeto del niño como objeto pero ¿qué es lo interesante de esto? Podría pensarse que la coexistencia de concepciones de infancia que se desprenden del discurso de las maestras y de sus prácticas permite a dos ejes al ejercicio de problematización en clave de derechos del niño que permite pensar el vínculo pedagógico este colectivo docente una vez por semana dos horas trabajaba sobre lo que le venía pasando a lo que va a aparecer adelante que es análisis de práctica le llamaba yo ella le llamaba conversar sobre la propuesta conversar sobre lo que estábamos lo que estaban haciendo y revite también a los modelos de aprendizaje que permean las concepciones de educación con relación a estos planteos podría pensarse que el ejercicio que estos maestros han podido realizar en la problematización de su rol y de los paradigmas que lo sustentan contribuyó a visibilizar la compleja relación entre paradigmas teóricos y prácticos sobre la noción de infancia permitiendo con ello aflorar las contradicciones entre teoría y práctica discursos y acciones e incluso la consistencia en los paradigmas de infancia y los modelos de enseñanza y aprendizaje de sus expresiones ello permite introducir nuevas complejidades en la problematización de las concepciones de infancia en tanto la misma adquiere mayor incidencia si puede ser reflexionada en vinculación con la tarea que se ejerce y le da sentido del rol en este sentido estos a través del análisis del discurso de estos maestros ellos identificaron una serie como de hitos o de mojones en el proceso de transformación del rol docente que los sentían habilitantes para tratar de escuchar más a los niños uno de ellos tenía que ver con la revisión de los preconceptos yo bajo presión no funciona la revisión de los preconceptos en torno al contexto sociocultural que estructuraron el vínculo de adulto niño a niño con potencialidades y esto es interesante en este proceso de este colectivo docente decía una maestra hasta que no nos dimos cuenta que estos niños a pesar de todo podían lograr cosas no pudimos verlos diferentes ellos no cambiaron cambiamos nosotras es una institución que está emplazada en una zona de contexto de situaciones de extrema vulnerabilidad social el otro mojón tiene que ver con esto que les decía el análisis de práctica buscando la articulación entre práctica y teoría teniendo como analizador los intereses y necesidades infantiles yo les dije desde una maestra de pocos años de ingresada no leo un libro más hasta que no vea cómo puede hacerlo te dicen trabajar en talleres y vos nunca vistes en la formación de un taller y acá entra en sentido algunas cosas que nos planteaban las compañeras en el día de ayer no es tratar de hacer entrar la teoría en la práctica es cómo resignificar el proceso que tenía este colectivo docente lo que estaban queriendo construir con las teorías que tenían esto supuso también cambiar la forma de planificación de registro y de documentación de las actividades no vamos a entrar en esto pero es una forma diferente a lo que por lo menos uno conoce desde el sistema educativo y el otro viento tenía que ver con la formación en técnicas expresivas en tanto se sentían más habilitadas a poder escuchar y a comprender a la infancia a través de estos procesos de formación que tuvieron en técnicas expresivas voy a seguir a entrar en mi video de esto en este sentido otro de los objetivos era tratar de ver bueno tiene algo de diferente esta maestra de las otras maestras cuáles son las competencias que habilitan los procesos participativos una de las cosas que las maestras trajeron con gran énfasis tenía que ver con la capacidad de adaptación en tanto hay que acompañar el proceso que el grupo viene trayendo y por lo tanto tiene planificado un proyecto muy abierto y desde ahí se le da vuelta a todo y tiene que adaptarse y readaptarse para poder replanificar en el momento esto supone una flexibilidad y una capacidad para ser receptiva el poder trabajar desde múltiples espacios reconocían ellas antes trabajamos con las salas cerradas las salas estaban abiertas y cualquier espacio era un espacio pedagógico el patio la entrada la observación análisis y síntesis por el proceso de trabajo que tenía que tenía que ver con poder captar el proceso que el grupo estaba haciendo y produciendo para desde ahí sacar insumos para planificar y eso supone poder tratar de entender el proceso desgrupar y desde allí poder replanificar ni que hablar de la empatía y la escucha esta fue la competencia más importante que ellas sintieron que estaba más exigida y acá traemos una puerta de Carla Rinaldi una pedagoga italiana la escucha como verbo activo y como tiempo de silencio que ayuda a encontrar nuevos sentidos en la realidad dice una maestra te exige primero que nada darle un tiempo al niño para poder escucharlo esperar y ver no apresurarnos tanto a nuestras inquietudes a los maestros nos cuesta quedarnos callados el trabajar en equipo no es una institución ideal no hay personal de tal manera que se las arreglen y geniaban de alguna lógica para poder trabajar en duplas o poder tener a un otro por el cual poder preguntarle el grupo me está mostrando esto tengo que ir por acá o tengo que ir por allá ¿qué harías vos? y esto fue fundamental esto que permite objetivar y complementar el proceso de decodificación de lo que se escucha para preguntar y para poder preguntarse muestra el rol de este docente que busca ser más que transmisor de información un generador de conflictos cognitivos resignificando las prácticas cotidianas que los niños van trayendo y además el preguntarse sobre eso qué hacer otro de los ejes tenía que ver con las condiciones institucionales y es básico para entender esto de la construcción de ciudadanía ¿qué veíamos acá? básicamente una cultura institucional democrática en el centro acá hay varias nociones que trabajamos desde lo institucional para poder dar cuenta de hay una serie de indicadores que aparecen en el estudio que permiten determinar que bueno este era un centro en donde la cultura institucional democrática generaba autonomía y dice una docente ella por el equipo de director por la directora no te impone vos sos la maestra del grupo respeta tu lugar te discute cosas pero te deja decidir este rol de la dirección que trata de reconocer la diversidad dice otra maestra ella se tomó su tiempo para conocernos para conocernos y sabe cómo pedirte las cosas luego de entusiasmarnos y mirá que somos muchas y muy diferentes que fortalece el trabajo en equipo las directoras llegan con ideas nuevas a un colectivo docente que cualquier colectivo docente de una escena determinada de cualquier director que esté por aquí de muchos años de una institución la directora llegó con ideas nuevas y nos pasó que de a poco juntas podemos todas fuimos haciendo un proceso acá me siento formando parte de un grupo aquí descubrí cosas importantes de mi ejercicio profesional una dirección que incentiva la innovación tengo 18 años de docente y no sé cómo antes trabajaba así es la primera vez que me siento creando algo diferente trabajando desde la incertidumbre con inseguridades y descompensas me siento reinventándome una relación de poder que tendía fundamentalmente a mantener la circulación del liderazgo y esto nos parece claro no podemos pensar en generar una cultura de la participación comunitar la participación de los niños si desde las instituciones no están generándose las condiciones para ellos y todos quienes trabajamos en educación sabemos que el sistema de primarios es un sistema vertical gerántico nada participativo y ahí está otro de los retos esto lo vamos a saltear los recursos económicos los recursos materiales las competencias del docente también y vamos a centrarnos a la porque está en la presentación uno de los grandes objetivos era tratar de ver cuál era la particularidad de la participación infantil nos encontrábamos cuando hicimos esta investigación de que no hay prácticamente investigaciones en primera infancia que intenten operacionalizar este concepto que nos ayuden a pensar cómo son los niños de estas edades para participar qué es lo que se pudo construir a través del proceso de esta institución en primer lugar ya sé y termino acá coincidiendo con las concepciones teóricas a participar se aprende y es un proceso gradual y el niño y el adulto lo vamos desarrollando pero cuando preguntábamos a los maestros y cuando veíamos lo que pasaba en sus salas podíamos cuando preguntábamos qué es para ellos la participación se identificaban tres grandes habilidades fundamentalmente los maestros de los niveles más inferiores tres fundamentalmente esto es un ejemplo entre cuatro y cinco identificaban que la participación tenía que ver con la capacidad para expresar ideas y sentimientos cuando íbamos avanzando a los maestros de los niveles superiores aparecía esta idea además de la capacidad para reflexionar cuando un niño se pregunta cosas o reflexiona está participando y en última instancia el tomar decisiones esto permite pensar a la participación infantil como un proceso en donde comienza siendo una instancia de reconocimiento de las particularidades de la infancia y el desarrollo de las competencias participativas es decir primero es necesario darle la posibilidad al niño en este proceso de socialización secundario de que se exprese de que se muestra de que emerge la diferencia y desde allí el maestro fundamentalmente las características de este proceso está intentando conocer en estos niveles inferiores esas particularidades de la infancia para luego poder generar la promoción de este ejercicio reflexivo y habilitar por último el protagonismo infantil que tiene que ver con la capacidad no solo de decisión de los niños sino la posibilidad que el adulto tiene de tomar en cuenta las cosas que el niño está expresando de esta manera nos atrevimos y termino a proponer una concepción de participación que generalmente las concepciones que más han difundido muestran el vínculo adulto-niño a través de escaleras a través de gran flujo y nos quedaba como porta esa imagen a la hora de poder representar la participación infantil y a través de este estudio nos animamos y lo estamos pensando todavía en poder pensar la participación como una como una espiral como un proceso de múltiples relaciones en este caso de estudio las relaciones entre los actores entre los niños las maestras y las condiciones institucionales en este proceso el eje central pasa a ser el vínculo adulto-niño que se va transformando en un marco institucional que le da sentido a esa participación como conclusión apurada es que promover la participación infantil en los centros educativos es un proceso que dependerá entonces del vínculo que se genera entre el adulto y este de las competencias y habilidades del maestro de las características de los niños de las condiciones institucionales sociales y políticas que habilitan y condicionan estos procesos más que la generación de espacios por fuera de los ámbitos de socialización que tienen los niños lo que nosotros estamos incentivando motivando es a poder repensar los espacios en donde los niños viven están y transcurren para poder analizarlos como dice allí para poder reflexionar para poder analizarlos en clave de derechos y poder de esa manera aportar a la construcción de ciudadanía diferente de la que están teniendo hoy los niños terminamos gracias a la presión a mi compañero Darío que era bueno queríamos tratar de mantener bastante el horario hoy un comentario un breve comentario un poco la palabra de la gente porque en realidad ya estuvimos con los tiempos muy pasados y lo rico de esto también es tener un retorno estamos en una mesa de investigaciones que tocaron puntos muy nodales para los que trabajamos en primera infancia donde de alguna manera hay un eje que yo rescaté común de las tres ponencias que tiene que ver con este otro lugar que le estamos dando a los niños y a las niñas en el sentido de justamente como sujeto de derechos ya desde esta lo que nos proponía Alicia dándole un lugar dentro de lo que es este diseño de poder darle un lugar a cómo se viven los propios niños la voz de los niños también lo decía en su proyecto de investigación y cuando vean el trabajo que está en el CD todo el cuidado que hay inclusive del consentimiento de informado que también hay que darle a los niños y a las niñas cuando participan en la investigación cosas que estamos ahora aprendiendo a cuidar también y darle su lugar y bueno desde todo lo que fue la investigación de Darío que nos trajo este cambio de poder salir del concepto de participación y empezar a hablar de protagonismo que bueno cuando lean también la ponencia que la tuvo que hacer más apurada van a poder también hacer ese proceso que hizo con su proceso de investigación y pudo desde ahí darle como más luz a este concepto que es muy nuevo de empezar a hablar de protagonismo infantil pero bueno queríamos darles sí unos minutitos por lo menos porque ya está la invitada en la conferencia Cristina Lúzter y el comentarista está a lo de rollo pero bueno por lo menos unos cinco minutos para algún retorno que quieran preguntar algún comentario que quieran hacer Cristina Lúzter está acá con el micrófono que pueda acertarlo yo no le quería sacar tiempo al protagonismo de la participación de la gente pero por lo menos si tenemos la opción me quedé por último que comentaba Darío ¿cuál es el retorno que se ha tenido a través de esta investigación que ha llevado a cabo de parte de las instituciones? no sé Anel lo que sea como política siempre nosotros hacemos la devolución al sistema educativo y desde ahí el retorno que obtenemos es siempre interesante y seguimos trabajando para que eso pueda ser como real o más interesante pero no hemos tenido otros retornos si lo que generamos fueron instancias de discusión con esta institución a los efectos de poder profundizar en ese proceso acá tenemos un un gran problema o complejo problema que tiene que ver con cómo las políticas educativas se interrelacionan con otras políticas y esto no solamente depende de la NEP la construcción de ciudadanía nos nos llama a poder trabajar desde la sectorialidad y de la integración de políticas y bueno eso creo que hay espacios donde se está como intentando trabajar falta operacionalizar y bajar en concreto voy a ser muy atrevida la pregunta que es la paradería a mí me resulta una cosa muy interesante lo que pasó acá porque Alicia habló de de una conceptualización nueva de la producción de una idea a ver yo hice algo parecido cuando hablé dije bueno estamos en un tiempo de cambio hay que pensar estas cosas y Darío también entonces me parece que la pregunta es bien interesante porque este acto este acto es un acto de posibilidad de construcción de nuevas ideas de cambio de chip pasan cosas Alicia dice bueno pero realidad estas conceptualizaciones de lo que está diciendo Darío vienen desde los 90 claro pero la colectivización de la conceptualización lleva un tiempo la apropiación la comprensión de qué es lo que esa conceptualización está interrogando en términos las certezas que una sociedad tiene para funcionar y cómo se acomoda eso para funcionar de otra manera complejizando cada vez más la comprensión de los acontecimientos y de los sujetos es un tiempo brutal ahora esta misma posibilidad de pensar de decirlo de conversarlo de mostrarlo de invitar a pensar que en el tiempo de cambio de paradigmas todos somos agentes de producción de sujetividad no hay instituciones rígidas duras las instituciones las componemos nosotros mismos entonces me parece que la pregunta es buena ¿qué hizo la institución? somos todos ¿no? y estamos realmente en un tiempo de cambio donde todos de alguna manera tenemos la posibilidad de denunciar y ser partícipes en lo que se va estableciendo porque eso es así ¿no? hay un cambio de paradigma hay un momento de confusión hay una cierta estabilidad posterior y después de la entrada porque no sé los nietos de ustedes serán que vengan a confiar el nuevo paradigma pero me parece que lo interesante de este momento tiene que ver con esto bueno a ver son otras las instituciones que estamos empezando a habitar a pesar de que parezcan que son las mismas son otras los niños son otros por lo tanto los maestros son otros los padres son otros bueno etcétera etcétera nada quería no yo no quiero seguirlo pero no simplemente me parece que es importante esto que estás diciendo yo cuando dije que en realidad todo este pensamiento de la diferencia entre lo que es participación y protagonismo viene de los 90 pero implicó primero una reacción porque en realidad surgió así surgió como reacción frente a la convención por quienes dijeron que en realidad la convención terminaba en el fondo manteniendo una cantidad de cosas que trataba justamente de contrarrestar y estos cambios sin duda que son en general empiezan primero muchas veces por ideas etcétera etcétera y requieren procesos de apropiación cultural o sea que eso en general tarda mucho tiempo en instalarse y mucho más para modificar para revertir digo tenemos cantidad de ejemplos de cosas que se han producido en las últimas décadas y que de pronto es mucho más lento el proceso de su deconstrucción un ejemplo es el tema de la pobreza extrema y sus consecuencias pero yo lo que quería señalar es que me parece muy importante el tema de los cambios de las ideas nuevas pero me parece que siempre es importante sostenerla sobre lo que pasó antes porque una tendencia que uno ve y cada vez a veces a mí me preocupa en lo personal será porque estoy más vieja es que en este proceso de cambio muchas veces y en el análisis de los paradigmas a veces se razona como si empezáramos de cero y como si hubiera que crear todo y yo creo que así como el desarrollo se asienta en lo que se fue construyendo antes me parece que también cuando pensamos los cambios los analizamos los reflexionamos o tratamos de generar conocimiento para entender estos cambios o incluso lo tratamos de aplicar en la práctica y promover fenómenos socioculturales que de alguna manera se adhacen esos cambios también es importante recoger lo anterior eso es un poco un comentario bueno agradecemos entonces a la mesa y damos paso a la segunda parte de la tarde gracias